Hola amiguitas, ahora vengo a enseñarles otra puntada, pero antes que nada quiero mostrarles los diferentes hilos para bordar, pueden bordar con este tipo de hilo, si se les hace muy grueso pueden hacerlo a tres hebras, también pueden bordar con este tipo de madejita, que esta madeja la ocupan mucho para lo que es un bordado de fantasía le llaman, que son las que se bordan en las carpetas, también lo pueden bordar con este o pueden bordarlo con esto, esto lo ocupan para tejido, tejen las orillas de las servilletas, este es un hilo matizado, también lo pueden tener así como normal, sin matizar, de un solo color, y estos les doy unas opciones para que puedan bordar con este tipo de hilos, también respecto a las agujas, esta aguja pues es para hilo normal, para coser nuestras, este, hilvanar, nuestras flores y esta es una aguja delgada, y esta aguja es la que ocupo yo para mis bordados, esta aguja es de caneva, puede ser del número 14 o del 16 para que se les haga más fácil su bordado cuando es hilo ancho o grueso, si, entonces ahorita les voy a enseñar la puntada de la palestrina y también quiero mostrarles antes de que empecemos nuevamente la manta bondeada, bueno esta es tiara, esta es tiara bondeada pero hay manta, hay chantú, hay mezclilla, hay diferente variedad de telas, mire, en esta orillita, no sé si se alcanza a ver, es como una especie de, de acolchonadito, como planchado, vamos a llamarle así, pero en este, en este material pueden hacer sus juegos de baño para que no tengan la dificultad de estarlo metiendo en los aros y, y si les hagan más, más dificultad, entonces este, este es tiara bondeada y ya pueden buscar una variedad de telas, bueno les voy a enseñar la, la puntada, esa es la puntada de palestrina, yo ya hice una, una línea para que nos vayamos siguiendo, para que vayamos siguiendo, ya saque mi hilo, yo lo hice doble porque, eh, a mi me gusta en cuanto a, a lo que son tallos, que quede, eh, pues la verdad así, eh, gruesecitos, que se vea como, como si fuera en tercera dimensión, entonces vamos a, a sacar, este yo fue el hilo que ocupe, fue el hilo de omega, que también ustedes lo pueden conseguir, en las mercerías, no sé donde, sea su tienda de preferencia, donde compren lo de sus manualidades, bueno vamos a, a sacar nuestro hilo y vamos a meter nuestra aguja, le vamos a dar, una vueltecita a la, a la aguja, esta es la aguja ancha, eh, le vamos a dar una vueltecita a la aguja, pero le vamos a meter enseguidita y vamos a, a tratar de agarrar lo que es, entre la línea, si, entonces vamos a sacar, esta tiene que quedar por la parte de abajo, para poderla, jalar, hice muy largo mi hilo, pero, ahorita lo acomodamos, entonces no se preocupen, si, esto lo pueden ocupar en tallos, ya sea para, para este, para algunas enramadas, para que de ahí mismo salgan sus, sus hojitas, pueden ser también para algunos ramos, ya ven que los ramos donde, donde salen las flores tienen que tener sus tallos gruesos, también podría ocuparse, ya es cuestión de la imaginación de cada quien, entonces volvemos a lo mismo, eh, metemos la aguja abajo, la envolvemos, y vamos a agarrar, eh, lo que es la, eh, la línea, hice muy largo mi, mi, mi hilo, entonces, este, se me va a dificultar un poquito aquí, pero bueno, vamos a, a tratar de que no se nos enrede, ok, volvemos con lo mismo, envolvemos hacia abajo, toda va a ser lo mismo, pero le vamos a hacer, enseguidita, no tenemos que dejar mucho espacio, si se fijan, tiene que ser abajo de la línea, que está marcada para que así, miren, ya van viendo, como va quedando, y queda muy bonito, en, le vuelvo a repetir en cuanto a, sus, sus enramadas, donde están sus tallos gruesos, y queda muy bien, vamos a volver, envolver, enseguidita, para que quede, bien pegadita, si, ya con la práctica, ustedes ya pueden ir, más rápido, entonces, quiero mostrarles como les va quedando, y vean ustedes, como se va viendo, como, como en tercera dimensión, y en la parte de arriba pueden poner sus flores, que más adelante voy a subir, también este, tutoriales de algunas otras flores, de las que, pues yo hago en mis, en mis manualidades, y espero que les pueda hacer también de utilidad, entonces, ya con la práctica, les digo que ya pueden ir un poquito más rápido, ya también en otros, eh, subí otros tutoriales, donde pueden ver la puntada de palmita, la pata de gallo doble, que también pueden mezclar con, con este, en sus enramadas, con esta palestrina, las rositas, también, las rositas, para que puedan ponerle a sus ramitos, y queden más, más hermosos, bueno, ya podemos ir viendo, ya con, ahora sí que con sus, sus deditos, pueden ir marcando, pero pueden ir viendo que, que bonita queda esta puntada, sobre todo para, les vuelvo a repetir, para sus tallos, pero sí me gustaría que, que la practicaran, de aquí mismo pueden sacar, por ejemplo, algunas, este, no sé, algunas líneas, para poder hacer las palmitas, las patitas de gallo, aquí poner su flor, este, bueno, ahí, eh, yo siempre les he dicho a todas mis, mis alumnas, a todas las amiguitas de, de Facebook, en mi, en mi, en mi muro de, de Klaus Patch, ahí, yo les he dicho que siempre utilicen su imaginación, porque realmente, no hay más que sea, sea su imaginación la que trabaje con ustedes, porque luego a veces no sabemos, y queremos, eh, que nos enseñen, más, este, que nos enseñen, eh, algunos patrones, pero, es bueno, es bonito, hay unos patrones hermosos, pero sí, es, es muy bonito, que digan, esto salió de mi imaginación, pues espero que les haya servido, eh, que les haya, que haya sido de utilidad esta, esta puntada de palestrina, y pues, yo espero primeramente Dios, estar subiendo videos, donde les enseñe más puntadas, y sobre todo, eh, las flores, para que así ustedes puedan hacer sus trabajos, sus bolsas, sus juegos de baño, sus cosmetiqueras, una infinidad de trabajos que pueden hacer con este tipo de, de, de trabajo de, de bordados, y de, y de flores de listón. Que tengan un hermoso y bendecido día. Gracias.